¡Siempre originales! ¡Los Chobbys! Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encuentrarte es imposible, cuando tienes otro sueño Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños Encuentrarte es imposible, cuando tienes otro sueño ¡Regolio! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Liandas canciones para ti! ¡Buen Paz! ¡Pregues amigos de Carrasso! ¡Siente el sabor en tus corazones! ¡Internacional, unidos de siempre! ¡Los Chobbys! ¡Sonidos audiovisual! ¡Y lo cantamos! ¿Qué tan lejos tú te encuentras, que ya no se te puede ni ver Una calentita hacia mí, es un consuelo de amor? ¿Qué tan lejos tú te encuentras, que ya no se te puede ni ver Una calentita hacia mí, es un consuelo de amor? ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y lo que están tomando son los machineros! ¡Y lo cantas y salud! Quisiera y no puedo ¡Encontrate en mis sueños! ¡Encontrate es imposible cuando tienes otro dueño! ¡Quisiera y no puedo! ¡Encontrate en mis sueños! ¡Encontrate es imposible cuando tienes otro dueño! ¡Salud! Me quiero mandar un saludo muy especial para mi compadre Ayuko Un saludo para mi compadre Tiling Más conocido Sonidos audiovox Ahí está presente en las manos Siempre acompañado con sonidos audiovox ¡Internacional de yoguis! Aquí en el escenario Para cantarte grandes éxitos ¡Y esto suena! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Oye! 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 ¡Los yoguis! ¡Bueno! ¡Díselo! ¡Buenas! Este remedio Para así olvidarte Este remedio Lo busco y no lo encuentro Porque ya bastante he hecho frío Porque ya bastante era llorando Busco remedio Para así olvidarte Este remedio Lo busco y no lo encuentro Porque ya bastante llorando Porque ya bastante llorando Porque ya bastante sufrido Bueno, Stalin Azótala, azótala Azóta, Stalin Azóta ¡Bailao! Oye, como se da duro Sigue 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 el ritmo Sigue el sabor 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 Y esta fiesta Y esta fiesta Y esta fiesta Y esta fiesta No se acaba Y esta fiesta Por allí Los Lokis Para mi compadre Ayupo Producciones En Julieta La gente hermosa del equipo La gente del norte Arriba Cusco ¿Y dónde es el López más alegre? Y lo canta mi gente ¡Sí! Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorando Loquito por tu jaleza Estar enamorando Loquito por tu amor Nuestra vida ya no es vida Este amor ya no es amor Nuestra vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dice que tú me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dice que no me amas Yo me pongo a llorar Eso Y eso Í, 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 Í Y veré lo moreno de mayo Vévanse, 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 vévanse mi gente Quiero que sobe, venga, para ir a mi que te levanta ahí A tan que choque, a tan que choque, a tan que choque, a tan que choque, que choque Quiero que choque, quiero que choque, quiero que sobe Para Sani, el popular azote, más conocido como latigazo Para mis amigos de la Policía Nacional, un llamadito por favor se están peleando mal gozada ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor! Estar enamorando, latigazo por tu mujer Estar enamorando, latigazo por tu amor ¡Vamos a decir! Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Si tú me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar ¡Internacional los jokies para ti! ¡Fuerza y amor los jokies! Promotoras Están libres ¡Vamos a decir! ¡Salud, salud! Vamos a ahorita en unos chilenos, señores de los azos ¡Epa! 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 Así que mueve, así que mueve La cintura, la cadera Con el sentimiento de siempre Los Jogies Internacionales Así que mueve, la cintura, la cadera Con el sentimiento de siempre